Buenas tardes, por acá le habla Disneya Sárez Moré, hermana del preso político Dixan Gainza Moré. Como ustedes conocen toda la historia, no la voy a hacer ahora de nuevo, de un paquete que a mí se me fue enviado por aquí por... O sea, que pasó por la aduana y fue enviado por el ribaradero. Y cerca de aquí, o sea, aquí en Camagüey, ese paquete a mí en meses pasados me lo confiscaron, me lo quitaron. Me llevaron para la tercera unidad, donde abrieron ellos el paquete, donde ellos cogieron y me detuvieron. Ahí estuvieron abriendo el paquete delante de mí, revisaron cosa por cosa, no encontraron nada. Ahora, según ellos, el paquete traía nombres y traía cosas que ellos saben quién mandó el paquete. Hasta donde yo tengo entendido, los mandaron por las iglesias católicas, personas que recogen esas cosas. Quiero una ayuda para mi hermano y mis abuelos. Bueno, hoy yo fui citada, nuevamente, verbalmente, por un agente de la seguridad del estado que vino y me tocó la puerta, casi me la tumba. Esa persona se presentó con su carnet. Yo fui citada. Yo hace como una hora que regresé de seguridad del estado, donde dejan a las personas presas. Pensé que no iba a estar aquí haciendo esto hoy. Pero quiero dejarlo bien vigente, porque a partir de ya el reloj empieza a marcar y no sé qué va a suceder conmigo. Todos saben que tengo un niño de 12 años. Todos saben que lo que he hecho ha sido por defender a mi hermano, que no me arrepiento de eso para nada. Ellos me han fabricado un delito a raíz de lo de este paquete. Ellos me han fabricado un delito, aquí lo tengo apuntado. El delito es actividad económica ilícita. O sea, ya tengo un instructor. Tengo cinco días hábiles para contratar a un abogado. Un abogado que debe ser un hábil de peso. O sea que voy a ser procesada. Yo quiero compartir esto con ustedes porque, por favor, quiero que se cuiden todos. Estas personas no fabrican delito. Todo es porque no me he callado. Todo es porque ellos quieren mi silencio. Y de una manera o de otra me van a silenciar. Ya saben que voy a ser procesada. Que tengo cinco días hábiles para buscar un abogado. Que me quieren procesar, que voy a juicio. Y que me han fabricado un delito del cual yo no soy partícipe. No sé nada de ese paquete que me lo mandaron a mí. Yo nunca lo tuve en las manos. Yo los abrieron delante de mí. Nunca me enseñaron que el paquete dijera nombre de nadie. De que yo tuviera que entregar. A mí nunca nadie me mandó nada diciéndome que yo iba a recibir un paquete. Que era para que se lo diera la más persona ni nada de eso. Todo eso es mentira. En el paquete no venía una bomba. En el paquete no venía una pistola. No venía nada de eso. A mí nadie me paga por nada. Lo que yo hago, lo hago de corazón. Empecé a pensar diferente a raíz de todo lo que le sucedió a mi hermano. Hoy me doy cuenta que esto es una mierda. Y que cada día los cubanos deben de abrir malos ojos. Porque el día 11 de julio fue mi hermano. Hoy estoy siendo yo. Mañana no sabemos quién es el próximo. Entonces yo le digo de que abran los ojos y de que nada. Que voy a ser procesada. Por un delito fabricado, por supuesto. Porque no he cometido ningún delito, ni he hecho nada. A no ser que nada más alzar mi voz por mi hermano. Quiero que todos lo sepan. Que en estos momentos me encuentro vacío. Que compartan. Y que sepan la realidad de lo que estamos viviendo los cubanos. Es todo. Muchas gracias.